Estabas en el club, tomando cuando te conoce Yo quería más, quería llevarte a mi cuarto Chela en la mano, casa grande para las amigas Maquillaje en cama, temo a la que se debuta Cheparas como yo, le gustan drogas y estar borracha En mi si que, en mi corazón si conocerla A que no lo crees, en estos jeans quiero acercarme Con los ojos chinos, no fumaba pero ya con hierba Lo que se me antoja, no, 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 mediocre Vibre y joven, nunca deja que la controles Muchos tatuajes, la agarro y vamos lentos Ven conmigo bebé, yo te doy todo sin fin Déjame saber, ensuciamos unas camas Voy, voy West Coast, imagíname en tu cuarto LILMEDIGEEPS.COM Estabas en el club, tomando cuando te conoce Yo quería más, quería llevarte a mi cuarto Chela en la mano, casa grande para las amigas Maquillaje en cama, temo a la que se debuta LILMEDIGEEPS.COM 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 LILMEDIGEEPS.COM